Compañeros, como siempre decimos, es un orgullo ser de la fe, porque siempre que tenemos estas movidas y estas instancias de negociación con el gobierno de la provincia, sabemos que hay una falla ahí de los compañeros. ¿No anda también? Sabemos que está el aguante y están las compañeras y los compañeros. Hoy tuvimos una jornada de paro, que creo que fue importantísima en toda la provincia, con una muy alta adhesión y con distintas actividades a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y en ese marco fuimos convocados a esta mesa de negociación. Yo tengo que transmitirle que la negociación es una instancia muy complicada. No es una negociación sencilla para nada. Por el contexto político general, por el contexto social, por todo lo que sabemos, porque los que estamos acá, leemos diarios, nos informamos y podemos tener una lectura de cuál es ese contexto. Y porque además, el pliego que ATEM presentó es un pliego completo, es un pliego integral. Que no solamente plantea cuestiones vinculadas al salario, que claramente es lo más importante, porque somos trabajadores y trabajadoras de la educación. sino que además planteamos cuestiones vinculadas a las condiciones en las que aprenden nuestros chicos y nuestras chicas en las escuelas. El acta anterior fue rechazada, entre otras cosas, por su insuficiencia en términos salariales, porque no contenía respuestas a nuestro pliego, sino también porque había un montón de falencias. Y carencias que no estaban vinculadas con la necesidad de partidas, transporte, el tema de la necesidad de las creaciones de cargos y horas. Y todo eso es lo que hoy, en definitiva, hemos estado discutiendo bastante largo con el gobierno, que trae algunas respuestas a todo ese pliego que todavía siguen sin estar definidas en su totalidad o con la certeza que nosotros necesitamos. También trajo una propuesta que se mueve un poco de la propuesta original en términos salariales, pero que todavía sigue no teniendo las condiciones para que nosotros las podamos considerar que merece llevarse a una asamblea y porque entendemos que estamos transitando un paro de 72 horas y que mañana tenemos una marcha provincial en la que creemos que va a ser otra vez multitudinaria y obviamente le decimos al gobierno que lo que estaba todavía no alcanzaba. Así que pasamos a un cuarto intermedio para mañana, que el horario no está puesto todavía, pero nosotros mañana tenemos una cita importantísima, que es tener nuestra marcha provincial, que es la marcha de los mandapodos para venir a este mismo lugar con miles de compañías y de compañeros de toda la provincia y ver si podemos arrancar esa propuesta que necesitamos. Y el jueves serán nuestras asambleas y esa propuesta, la que sea, será opuesta a consideración de los compañeros. Y nuevamente, la democracia interna de Aten dirá cómo continuamos o qué hacemos con esa propuesta. Gracias compañero, gracias compañero, gracias compañero a la Construcción de Andalas, Gracias compañeros, gracias compañeras